Como ministro le queremos agradecer muy especialmente a toda la Policía Nacional por la labor hecha en la custodia y la seguridad en los tres eventos internacionales que tuvimos aquí en nuestro país. Tanto la final de la Copa Sudamericana, como la final de la Copa de Libertadores femenina, como la final de la Libertadores, no hemos registrado ningún tipo de incidentes que tuviéramos que lamentar. Y eso gracias a una policía con vocación de servicio, con aptitud y profesionalismo para cuidar. Así que estamos muy agradecidos. A esto sumamos la tarea que hizo toda la Policía Nacional en la custodia de la elección nacional, casi, de las autoridades representadas por los distintos estamentos sociales en el Banco de Previsión Social. La policía terminó hoy a las cinco y media de la mañana de trabajar y queremos especialmente reconocerle a toda la Policía Nacional el esfuerzo hecho y el orgullo que nos da ese trabajo profesional que ha llevado a que todos estos eventos, uno al lado de otro, se pudieran hacer con la máxima seguridad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.